Pues como ya mencionaba usted, gobernador, informar que se han continuado con todos los operativos de verificación del cumplimiento de los decretos. A la fecha del día de hoy tenemos ya supervisados 1.513 establecimientos, 316 de ellos en la zona del centro histórico y hasta el momento se llevan 59 clausuras.